Ya está disponible para desbloquear el personaje de Mizar, así que hoy vamos a ver cómo se hace y además vamos a ver qué es lo que trae junto con sus habilidades. A ver, ya se me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Primero que nada, como dije, ¿cómo desbloqueamos al personaje? Pues bueno, nada más tenemos que derrotarlo una vez después de tener al menos 2.300.000 puntos. Esos son en total, no es un solo duelo, digo, como pareciera que lo dice la oración. Bueno, nada más vemos en la parte de arriba, ya tengo los 2.300.000, entonces lo único que tengo que hacer es ganar un solo duelito. Entonces, ahorita que los desbloqueé, los vería otra vez. Vale, ya que lo derrotas así, ya te aparece el personaje para desbloquear y su animación. Y listo. Vale, vámonos a ver qué es lo que trae el personaje, ahora sí. Vamos a picarle, vamos a cambiar al último Varian. Y bueno, antes mostrar también sus decks iniciales, pero ya ahorita ya es como que meh. Primero que nada, vamos a ver las cartas. La primera es el agujero taquión del caos, que si un monstruo Exit Galaxia o Galáctico es destruido en batalla o por efecto del adversario y mandado al cementerio, podemos destruir tantas cartas boca arriba del adversario como sea posible y desterrarlas. Muy buen efecto. Y también nos permite desterrar la carta para poder revivir un Exit Galaxia. Vale, luego tenemos cartas relleno que me imaginaba que iban a poner, ya que nada más teníamos 3 nuevas cartas. Y suponíamos también que nada más iba a dar una copia de la carta de trampa. Ahorita la vamos a ver. Luego tenemos el caos Exit 107, cual es muy bueno porque nada más desacoplas un material y niegas todos los efectos de las demás cartas boca arriba en el campo en este momento. Y no se pueden activar cartas de efectos. Entonces, muy bien. Obviamente que siempre harás el rank up, ¿no? Y luego tenemos la transmigración. Esta es la que pensé que iba a estar limitada a uno, pero parece ser que no. Ya que ya la tenemos en nivel 11, carta counter. Si controlas un monstruo de ojos galácticos, niega las activaciones de cartas de magia y trampa y los efectos de monstruos del adversario activados antes que esta carta en esta cadena. Y si lo haces, baraja el deck. Esas cartas negadas. Si controlas un tachyon, podemos activar esta carta desde la mano. Uf, papo. Muy buena carta. Vamos a ver qué tan bueno se vuelve el deck ya con eso. Tenemos un relleno de ticket SU. Tenemos otra copia de las ruinas. Según yo, todavía no tenemos las tres copias. Creo que Mokua nos dio una copia, si no me recuerdo. La que sí es la otra carta de magia. Esa sí ya teníamos como tres copias. Vale. Segunda copia. Segunda copia es la que digo que ya teníamos un chingo. Que no me da problema. Esto también ya tenemos un chingo. Creo que es de tickets, de hecho. Entonces, otra carta relleno inútil. Segunda copia. Y no hay segunda copia del tachyon. No. Tercera copia. Tercera copia. Esto no sé por qué está aquí. Y tercera copia del número C107. Ok. Entonces, sí. Nada más dieron una sola copia de la carta counter. Lo raro es que lo dieron desde el nivel 11. Realmente cuando Konami lo quiere dar desde mucho antes, lo da como al nivel 20, 25, a lo mucho. Pero muchas veces lo pone hasta atrás. O sea, hasta el nivel último. Para que sea la carta más difícil de conseguir. Pero ahorita ya es como que, eh, sácala de una vez. Pruébalo de una vez. Y sí, la verdad es que no creo que usemos tantas copias de todas las cartas. Entonces, literalmente nada más es subir hasta el nivel 11 y listo. Al menos que haya alguna habilidad chingona. Ahorita vamos a ver cuáles son. Primero, habilidad nivel 1. Enfrénate a la gran bestia. En principio del duelo añade un radio, un parsec y también al extra deck un número 100. 7. Se puede usar el siguiente efecto. Si tienes 2000 puntos de vida o menos. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Y añade una Rank of Magic Varian Force a tu mano desde fuera de tu deck. Este habilidad solo se puede usar una vez por duelo. ¿Ok? Está chido. Y lo bueno es que por su vida de nivel tenemos la evolución de esta. Así que perfecto. Estas cartas que son de caja. No las necesitamos. Ya te la da la habilidad. Y ya lo único que necesitamos es sí o sí meter el Chaos Exige. Vale. Luego tenemos la habilidad número 13. Que es regla de los números que varios tienen. Da igual entonces. Y luego tenemos a nivel 20. El Dominación del Dragón Tachiónico. Creo que esta es la habilidad que vamos a querer. Así que por lo menos hay que subirlo a nivel 20. Construye un deck en el que todos los monstruos que no sean de nivel 1 de tu deck, sin incluir el extra deck, sean monstruos de tipo Dragón, de Luz u Oscuridad. Los monstruos de Luz deben de ser de nivel 4 u 8 y tener 2000 de ataque o menos. Los monstruos de oscuridad deben ser de nivel 8 y tener 2500 o 2000 de ataque. Si empiezas un duelo cumpliendo estos requisitos, podrás usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno y dos veces cada uno durante el duelo. Muestra un monstruo de nivel 8 en tu mano, añade un monstruo de nivel 4 u 8 de Luz a tu mano y pon en tu campo un monstruo de nivel 8 en tu mano. Desde tu mano, me imagino que es. Vale, vale. Te invoca un wey así nada más. Perfecto. Y también te acomoda la mano. Devuelve un monstruo boca arriba en tu campo a tu mano y añade una transmigración tachiónica, la carta chida, desde tu deck. O una magia subida de rango, Variant Force, desde fuera de tu deck a tu mano. Entonces te busca cualquiera de las dos, nada más que esta sí o sí tiene que ser desde el deck. Ah, no está mal. Sí, creo que esta va a ser la que queramos jugar porque te busca la única copia que tenemos de esta cosa. Vale. Vamos a ver otras habilidades, luego tenemos afinación de niveles que varios tienen, alto rendimiento que varios tienen, aumento de nivel que varios tienen, carrera de ataque también varios tienen, dominación del dragón tachiónico que es la que vimos justamente ahorita. Luego tenemos domino a todos los dragones. Se puede usar cuando los únicos monstruos en tu campo son dos monstruos de tipo dragón de luz. Todos los monstruos en tu campo tienen nivel 8 hasta el final del turno, ok, los cambia. En el turno en el que usas esta habilidad solo puedes invocar de modo especial monstruos exit de rango 8 o 9 de tipo dragón de luz. Si usas un deck que cumpla las siguientes condiciones y empiezas el duelo, esta habilidad solo se puede usar una vez por duela. Los monstruos en tu deck son solo monstruos de tipo dragón y los monstruos en tu extra deck son solo exits de tipo dragón. Vale, no está mal, te va a ayudar a hacer todos los exits, obviamente es únicamente para deck de dragones, pero está muy bien, no necesariamente tienen que ser tachiónicos o fotónicos, cosas así. Vale, luego tenemos la habilidad de equilibrio que varios tienen, luego Neo, alto rendimiento, la evolución de montaña. Se puede usar tras tu segundo turno antes del robo normal. Si no tienes cartas mágicas de campo en tu campo, pon una montaña boca arriba en ambas partes del campo desde fuera de tu deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. No dice que te quite tu robo normal, o sea, no dice en lugar de tu robo normal, pon estas dos cartas. Pero supondré yo que sí porque es antes del robo normal. Pero bueno, ya lo veremos después. Lo que sí es, a diferencia de alto rendimiento, te pone en los dos campos. Eso quiere decir, es como si tuvieras un incremento de 400. Vale, la verdad es que no es tan guau. Luego tenemos arreglada los números que ya vimos también. Robar sentido luz. Transmigración tachiónica. Esta, sí, si es nueva, se puede usar cuando tienes un monstruo número en tu campo con 107 en su nombre, cuyo efecto se activó dos o más veces, ya sea el número normal o el caos 107. Coloca una transmigración tachiónica en tu campo desde fuera de tu deck por si necesitas una segunda copia. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo si empiezas el duelo con un deck que cumpla las siguientes condiciones. Los monstruos en tu deck son solo monstruos de tipo dragón. Y los monstruos del extra deck solo son exit de tipo dragón. Ok, igual no es tan mal, pero pues creo que la otra que vimos estaba mucho mejor. La de dominación del dragón tachiónico. Y la última es lucha galáctica. Se puede usar cuando hay un monstruo exit ojos galácticos en cualquier lado del campo. Durante el draw face, en vez de robar de forma normal, manda todas las cartas excepto los monstruos exits ojos galácticos en ambos lados del campo al cementerio. Para usar esta habilidad, el turno termina. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ah, esta sí se siente interesante, podría tener jugabilidad, tal vez esa también sea buena. Obviamente cuando estás en un mirror match, ahí sí ya no, porque los monstruos de él también se quedarían. Vale, pues bueno, esas son todas las habilidades y todas las cartas, la verdad es que está decente el personaje. Digo, mi única queja sería las cartas de relleno que pusieron. Pero bueno, ya vemos también que al igual que los personajes de Seven, ya empiezan a dar fichas de caja por lo menos. Lo único malo es que es hasta los últimos niveles. En lugar de quitar todo lo que es los tickets y todo eso, pues lo dejaron ahí. Lo bueno es que si se fijan ya no hay oro. Bueno, sí, perdón, sí hay oro. En el nivel 31 hay oro. Pero bueno, por lo menos ya hay tanto oro como antes. Ya no es algo con lo que rellenen. Bueno, ahora ya nada más son tickets y las fichas. Esperemos que luego ya quiten totalmente el oro, pongan nada más fichas y también los tickets que se quiten por otras cosillas. Pero bueno, díganme a ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!